Versos y Canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. Amigos de Versos y Canciones de Panamá, me encuentro hoy en la ciudad de Las Tablas, al lado de una personalidad, en la música típica y en las composiciones. Nos vamos a dar cuenta en el transcurso de la entrevista que no solo es bueno tocando el acordeón, sino que también es muy bueno escribiendo canciones. El Matador, Chimino Moreno. Hermano, muchas gracias por recibirme en su casa. Gracias a usted. Estamos haciendo un trabajo, llevarle al pueblo la vida, la vida de cada artista, la vida de cada folclorista, todas esas personas que han dado su granito de arena y han aportado para que nuestro folclor y nuestra tradición hayan perdurado en este largo tiempo. Empezamos un trabajo por coincidencia realmente y las cosas, bueno, aparentemente a las personas les gustó el trabajo que estamos haciendo. Y vamos a echar adelante, Dios quiera, hasta donde nos deje y hasta donde a las personas les guste también. Don Chimino, estoy en su casa. Yo quiero echar con usted una conversa. Quiero que se relaje. Tuve una conversación muy bonita con el maestro Dorindo. Conversó cosas bastante íntimas, siento yo. Cosas que no, o por lo menos lo que yo había visto, no lo habían captado antes las cámaras. Yo quisiera que nos empiece a echar cuento de su historia. Chimino Moreno a los 18 años, ¿qué hacías? ¿Se acordará? Sí, ¿cómo no? A los 18 años, aunque yo desde muy temprana edad, podemos hablar de primaria, ya yo ejecutaba la colección. ¿Sí? ¿Dónde nació usted? En Aguas Azules de Tonocí. Aguas Azules de Tonocí, o sea que usted es tonocieño. ¿Cómo era la vida en ese entonces por allá? Bueno, para salir, para Tonocí había que usar lancha. Sí. Sí. Y hablamos de 7 años, 8 años, ya yo sabía algo en la colección. Solo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo lo aprendió? ¿Cómo tuvo la oportunidad de tener un aparatito de eso? Bueno, la oportunidad fue que mi hermano era el que ejecutaba la colección. Pero como ya se trabajaba así, se trabajaba con el machete y vaina. Cuando son las 8, 9 de la mañana que mi hermano se iba, llegaba y metía la colección en un saco. Ajá. Y lo trepaba por allá arriba. Lo guindaba. Y cuando se iba, llegaba yo y... Como la zorra con la guinea, chao. Y lo bajaba. Y trababa yo a tocar. ¿Villá, chaval? Muy bien, muy bien. Solo. Y me fui así y cuando había baile en Tonosí, Jorón, Tonosí, de una manera u otra, yo me iba con mis hermanas. Eso nomás era arriba de los carros porque los policías no me dejaban estar por ahí cerca. Y me llevaba las piezas a grabar. Sí. De quien le gustaba en ese entonces escuchar y que ejecutaba. Alfredo Cudero. Alfredo Cudero. ¿Está tan viejo Fueyo así? Bueno. Ese era mi ídolo siempre. ¿La cumbia? Sí. Y yo toqué muchas piezas. Siempre tocaba piezas de él. A ver, después fue que cambié. Pero... Y llegaba a mi casa y... Y a veces en la madrugada cuando despertaba, la grabadora se me ponía a funcionar. ¿Ves madrugada? Sí, señor. Y me la... Completita. Me llevaba el maestro. Imagínense. El maestro me llevaba a los bailes. Y me pedía remuda para que yo tocara. Y mi hermano no sabía eso, que yo le robaba la cordillosa. ¿Le evolucionaba la guinea? Cuando... Cuando... Él se dio cuenta que me encontró... Con la mano, la mano. Hasta allí tocó él. ¿De verdad? Más nunca. Hasta el día de hoy ha llegado a tocar la cordillosa. Y ya él tocaba baile por ahí. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Qué creen ustedes que hizo eso? Yo digo que él como que me dio la oportunidad a mí que... Muy bien entonces. Dele, porque me ayudó bastante también. Muy bien. Si no puede ser unidad. Pues que... Él... Me dio la oportunidad a mí. Y entonces tocábamos a Ejibir... Eh... Con tumba y timbal y ya es por ahí por el lado. Por el lado de todos los tiempos, los campos, ven. Y así nos fuimos. Y... Nunca se sabe que... Que en esa época... Eh... Mis... Mis padres no eran... Era... Eh... Por decir algo... Ganadero. Mi mamá de casa, ¿verdad? No, no... No se preocupaban porque... Eso era algo que... Que valía la pena. Ajá, claro. Entonces... En ese entonces había que tener el machete afilado. Y si le regalaban a uno, era una lima con un machete. Porque eso era en ese entonces. Así me decía papá primero que... Que me compraran un coli. Que yo quería que me compraran un acordeón. Bueno, y como no me compraba un acordeón, yo tenía 11 años. Y yo me fui para... ¿Al 11? Al 11 años. Existía el Club 24 y la Pollera allá en Panamá. Y yo me... Me cogieron un conjunto allá. Y me llevaban así con ellos. Para yo tocar un par de piezas que era la... La... Atracción de la gente. Ajá, ajá. Y... Ahí hubo una noticia fea, muy fea, que... Que ya mamá me había mandado a buscar que... Iba a vender las vacas porque me iba a comprar un acordeón. Ah, ok. Le tiraron ahí el alzuelito para que regresara. Y yo muy contento. Bueno, ya estaba casi tocando el último sarao ahí en... Con el otro conjunto porque yo no me tocaba un par de piezas. O sea que usted a esa edad ya tocaba profesionalmente. Porque si estaba para un conjunto, eso era profesional ya. Sí, pero había un conjunto, había contenidos de planta. Ok, ok. Y le daban hasta los portugues. Yo estaba ahí. ¿Le daban algún sencillito por eso? Sí, no, diez dólares, doce dólares. Era mucho plato para mí. Y la mala noticia fue que cuando estaba ahí en el sarao con una noticia que mi mamá había fallecido. Oh, lo siento. Y entonces de todas maneras yo me vine para acá. Claro que sí. Y por ahí seguimos rodando en esa época. Sin ayuda eso es difícil. Claro que sí. Entonces por ahí me fui a los 18 años, como usted dice. Ya me casé con mi esposa. Y me ayudó a sacar un préstamo para una parte de equipo. Escucho que cuando ya tenía que comprar otro equipo ya estaba medio pago para refinanciar. Y así nos fuimos. Bueno. Después me nombraron una institución de jerez con ahí. Pero prácticamente yo tocaba. Ya de 18 años yo alquilaba los equipos. Cuando me buscaban. Se pasaba dos meses, un mes que no tocaba. Y así. ¿Cuánto cobró en su primer toque? En su primer contrato, ¿cuánto cobró? Fue en Toronto, no sé ellos. Me pagaron 14 dólares. ¿14 dólares? Sí. ¿Y los gastos en ese entonces más o menos cuánto pudiera ser? Después que le pagaban al bajista, al tumbero, al churuquero. Después que lo llevaban y lo traían. ¿Los gastos? Sí. ¿Cuánto podía sumar en ese entonces? La suerte que yo nomás tuve que pagar a la cantante en esa época. Porque lo demás me lo pagaba el trillardín. Ajá, ok. Sí. Yo me llevé como 10 dólares por la casa. Yo me pagué como 5. ¿Y bien? Ah, pues. Me compré una grabadora. ¿Ah, sí? Esa plata. Señores, esos tiempos, la juventud, para que tengan una idea, para que dimensionen un poco las nuevas generaciones, lo difícil que era en aquel entonces, tal vez ustedes hoy día verán, 10 dólares no sirven para nada. En ese entonces, 10 dólares eran bastante igual que me cuenta mi papá. Un real de carne, dice. Comía a tu mundo con un real de carne. No pague hoy tres y pico por una libra que no alcanza para nada. Un abrazo de carne. Así me meto. ¿Qué lo motivó? ¿De dónde salió ese gusto por tocar el acordeón? Por lo menos. Bueno, a mí me gusta mucho la cantadera, pero a mí nunca me dio por treparme en una tarima. Usted tuvo la oportunidad, pero ¿de dónde cree usted que nació eso? Su hermano me dijo que fue músico, pero ¿para atrás? ¿Usted tuvo familia músicos que le saliera esa...? En realidad, así, de verdad, de verdad, de verdad, no. Es que, bueno, ya te digo quién tocaba, mi papá machucaba algo, me acordeón, pero está allí. Cuando, cuando tuvo la oportunidad usted de demostrar que tocaba, y se acordaba de cuando su papá le dijo que se comprara un colín, ¿cambió su papá de opinión? Sí. Sí, 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 sí una vez tocaba el señor Alberto Solís y me introducí y me mandó Alfredo con la razón que tenía un concurso en el 20 de julio que iba a regalar el primer premio sabía que ganaste y que no dejara de ir bueno vine vine al concurso había como 30 y algo personas estaba por allí estaba conciente alguien estaba Chichi Barrio estaba Minguito Zay estaba el difunto Fanor Cárdenas bueno te digo que había una barbaridad Luis Villarreal, etc bueno todos tenían premio no se daba una camisa para abajo todo el mundo tenía premio pero el premio mayor era una acordeón era una acordeón bueno y fueron la gente de arriba para abajo que ganaban ya iban por el 10 ellos con el que mencionaron porque nada y yo quedé sin nada iba por el 8 por el 5 y Chimino Moreno nada y bueno perdí todo cuando el primer premio mi primer premio soy yo se llevó el acordeón me llevó el acordeón y me llevó Alfredo mano a mano disquia mano a mano con él en orgullo de suero de verdad pero tuvo la oportunidad de lo hizo me ayudó me ayudó y después seguí esa fue la mayor fuente que tuve Dimas Carden al final me ayudó mucho también me quería mucho y y seguí tocando en el orgullo ya de ella ya fueron los ramales muy bien muy bien estaba Alfredo ese día del concurso con que canción se lo ganó no me acuerdo yo pero era una canción de Simón Saavedra de Simón Saavedra ese tipo también ese otro que tengo que agarrar me gusta como canta y bellaco al hombre en Guarané creo que vivo don Chimeno como ha sido o como ha visto usted la transición de la música de sus tiempos la música que usted escuchaba la música que usted toca y la música que ahora usted escucha que pudiera decir usted como músico usted como conocedor para empezar ¿le gustan los cambios que han habido? bueno de verdad que no yo no cambio mucho en mi estilo porque no me gusta ese ese checheral ese de bolincho que hay ahí en la tarima no me gusta la música que seamos limpia y que se escuche bien pues claro y bueno el adorno de los demás que se que se ha detectado más allí está bien pero sabiendo usar no saturado le parece usted que la nueva generación cuando ya ustedes no estén la nueva generación va a cargar bien la bandera de la música típica en panamá tenemos típico para la nueva generación que opina de que hay hay mucho mucho muchachos son muy bárbaros con acordeón y pueda que dios quiera que lo bien por el camino de por decir de los más grandes en la música ahora mismo como Dorino Cárdenas como Alfredo etc que se vayan en ese camino que no 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 se equivoquen de de rumbo de rumbo así así lo dijo Doro Doro les recomendó le dio un consejo que no hay duda que hay que hacerlo comercial porque se lucra de esto porque no se olviden de las raíces no se olviden de las raíces y a mí me parece que sí yo pienso que los muchachos ahora como usted dice son muy buenos ejecutando el acordeón hay un hay un hay un problema porque la nueva generación a veces deja de escuchar lo viejo porque no le gusta y acepta como bueno algo que sí algo que cambie y el resto de la gente que no se quiere quedar atrás entonces se volca ese cambio yo tengo que hablar con algún folclorista yo pienso que este es un buen tema para José Augusto Brose así que compadre ese tema lo vamos a tocar con ustedes los cambios generacionales le han pasado cagada me imagino que ustedes arriba esa tarima y andando de noche en noche deben suceder muchas cosas jocosas deben pasarle mucha cagada pues recordará usted alguna que nos pueda compartir alguna buena anécdota bueno si hay varias por ahí una vez el señor Pedro me consiguió un toque en Guarumal de ese de Colombia de Chilibre imagínese de todo sí para allá una chivita desechada o los chancheritos y nos fuimos nos fuimos para allá para Guarumal llegamos ya como a las siete y media ocho ya había un conjunto en Talaway no sabía que era mano a mano antes si no es que este que va a tocar de verdad y ese y ese toque pero desde el recorrido que animaba allí y entonces nosotros limpio y bueno si te abriamos pues cuando era sábado nos fuimos para no regresamos me fui para los villos sueros para echarle el cuento a Pedro que íbamos a hacer y a ver si conseguía plata ahí en la empresa porque ya yo estaba ahí tocamos y para regresar para regresar bueno ahí me solucionaron Pedro me dio treinta dólares porque él era el que había conseguido el contrato y el otro me dio algo por ahí y me dio ¿qué? ¿para atrás? para atrás limpio el doro dice que en varias ocasiones llegó y cuando llegaba que iban a bajar dice no si hoy no hay baile para atrás por eso es que cobran ahora la mitad por adelantado porque uno no puede hacer esa vaina y las personas son muy responsables eso por favor algo alguna vez yo me acuerdo una vez victorio cantó el piano estaba el tigre en la tarima que pegaba unos brincos así como de a metro y van esas tablas para atrás y va el tigre con todo el conjunto se cayó la tarima si le pasó le pasó a usted digo no eso pero cosas así cagadas pues eso es lo que le estoy tratando de preguntar me pasaba es que que son las once de la noche antes que se empezaba temprano y el equipo no muerto muerto nadie le ponía a dar sonido hasta las dos y media de la noche por allá ya yo estaba en el carro ya para irme para la cárcel con un compañero le cayó la traba la traba Osvaldo tocó el 29 de noviembre aquí en la mesa en un jardín en la mesa dice Osvaldo que iba a empezar pues y estaba comentando y hace 18 años yo no toco en este jardín porque hace 18 años se fue la luz y bueno esa noche se fue la luz de nuevo desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana dos veces de seguido dice que pusieron una planta y se tiraron un bailazo pero que leche pues 18 años atrás se había ido la luz y vuelve y toque y se va la luz ¿qué hacen cuando no va un artista o el cantante se emborracha o no puede cantar ¿cómo solucionan los problemas los músicos en el momento? no es fácil no es fácil más si es uno de los integrantes vocalistas porque yo ha sido porque por ejemplo ya ahora mismo hay muchos conjuntos que tienen su que es rey de conjunto y tienen su acordinita que también que si no va la acordinita ya quedan en problemas a mí me pasó a mí a mí me me ayudó a Fredo y Dorindo mano a mano en Electra en la 24 he a a a a e a a a a a Gracias por ver el video.